Ale, 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 que se lo ha dicho Dios. Ale, 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 que el niño le ha contado que quieren hacer pronto, pronto en tu corazón. Hola, muy buenos días amigos televidentes y radioescuchas del DIAL 1190 AM. Soy la doctora Jessica Matute Miranda, doctora en medicina y cirugía con una maestría en nutrición. Y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes, amigos televidentes y radioescuchas, aquí en su programa Viva Mejor. Hoy un día muy especial, primer viernes del 2017 y además Día de Reyes. Para aquellos que celebran los Días de Reyes, muchas bendiciones en este lindo día. Así que seguramente aquellos que van a comer una rosca de reyes o que ya tuvieron tal vez un poquito de exceso en las fiestas de fin de año, por Navidad, tal vez un poco de comidas con frituras o bebidas, puede ser que el día de hoy esté todavía con síntomas de mala digestión, llenuras, pesadez, gases, con síntomas de típicos de la dispepsia. Es por eso que el día de hoy queremos tratar este tema tan importante como la dispepsia. Y hemos invitado un gran amigo pues aquí al set de Viva Mejor para poder hablar de este tema, que es el doctor Javier Asán Arellano. Bueno, entonces realmente mi doctor, el doctor es graduado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil como doctor en medicina y cirugía. Él es máster en medicina clínica estética, graduado en Buenos Aires, Argentina. También es médico tratante de Metro Red, que está ubicado en Juan Ronaldo Cuello, entre Almazán y Alavedra, en Kennedy Norte 2, para que lo puedan ubicar al doctor. También es médico tratante del Centro Médico de la Clínica Panamericana. Así que yo estoy muy emocionada y orgullosa de poder contar pues con un amigo, porque realmente es un amigo y colega, el doctor Javier Asán, en esta mañana para tratar este tema tan importante como la dispepsia. Pero antes de conversar, hablar con el doctor, quiero invitarlos a todos ustedes. Que hagan sus preguntas, si tienen dudas, si tienen o han tenido problemas de mala digestión en estos tiempos, ¿qué tipo de medicamentos, qué tipo de recomendaciones ustedes deben de tomar en cuenta? En palabras que nuestra población, nuestros radio oyentes y los televidentes podamos comprender sobre el tema de la dispepsia, ¿qué podríamos decir como un concepto general de la dispepsia? ¿Qué tal, Jessica? Bueno, dispepsia es aquel dolor o aquel malestar realmente que la paciente siente, que lo relaciona con la boca del estómago o abdomen superior. Ahora en las fechas, obviamente diciembre, enero, o las fiestas, es muy común ahora. Dice que de uno a cuatro personas sufren dispepsia actualmente. Entonces, la típica sensación que el paciente viene a la consulta y dice, doctor, mire, como poquito y me lleno. O si me siento que me lleno de gases, eructos, agra la comida, el típico malestar de ingestión. Entonces, es algo muy común y es algo que debe ser tratado a tiempo para su manejo. Ok, y esto de la dispepsia, pues entonces el paciente tiene esta llenura, esta sensación de plenitud, tal vez náuseas también puedan acompañarse. Está asociado a ciertas enfermedades la dispepsia. Una de las enfermedades que podría tal vez estar asociada es el reflujo. La persona que tiene reflujo generalmente también tiene dispepsia o no es una condición... Son enfermedades distintas, ¿ya? Pueden haber pacientes con reflujo gastroesopágico que pueden tener dispepsia y viceversa, ¿ya? No son lo mismo, son cosas distintas, ¿no? Pero pueden compartirse a ciertos síntomas, ¿ya? Entonces, acá lo que hay que hacer es diferenciar esto de acá, ¿ya? Hay dos clases de dispepsias, ¿sí? Una que es orgánica, es decir, algo lo está causando, ¿ya? Eso hay que ver qué enfermedades pueden producir estos síntomas dispépticos, ¿ya? Esto que te llenas rápidamente, que te arde la boca y el estómago, que sientes que comes y te llenas enseguida, ¿ya? Entonces hay que ver que si tienes una gastritis, si tienes una úlcera, si tienes algún tipo de enfermedad endocrinológica, metabólica, ya que también puedes llevar de esto de acá, ¿ya? Si no tienes, si se ve que está todo bien, ¿ya? Ya entras a la parte de dispepsia funcional. Es decir que no hay nada orgánico realmente que lo sustente. Lo genere, lo sustente. Pero hay un mal funcionamiento a nivel del estómago, más que todo, el vaciamiento gástrico y eso hace que tengas estos síntomas. Entonces el tratamiento es distinto, obviamente. Claro, y estos problemas de dispepsia, independiente si tenga pues el factor en sí o asociado a otra enfermedad, uno de los problemas que me imagino puede exacerbar más los síntomas tiene que ver con comer e inmediatamente dormirse o inmediatamente acostarse. Aumenta estos síntomas, aumenta esta molestia que es el paciente cuando generalmente se queja. ¿Y qué pasa en la relación de bebidas alcohólicas y dispepsia? También vamos a aumentar el riesgo. Por supuesto, hay factores que realmente predisponen a esto de acá. Muchos hábitos, malos hábitos alimenticios que tenemos actualmente, ¿no? Y es común en las fiestas, como digo, comemos en exceso, o sea, comemos hasta reventar, hasta repletarnos, ¿no? Hasta un poco más de gula. De ahí el consumo de tabaco, por ejemplo, también influye mucho por acá. El fumar, el consumo de bebidas alcohólicas, ¿de acuerdo? Entonces todo esto va a influir realmente para que tengamos este tipo de síntomas. Lo va a aumentar. El acostarse después de haber comido, ya va a aumentar tanto el reflujo como tener los síntomas dispepticos en los pacientes que los tienen. Claro. Entonces sí, estos detalles hay que tomarlos en cuenta, porque si una persona ya sabe que tiene dispepsia o ha sido diagnosticada con dispepsia, pues el fumar, el beber, pues en este caso cosas alcohólicas, bebidas alcohólicas o el acostarse inmediatamente después de comer, vamos a aumentar o vamos a incentivar más estos síntomas de dispepsia. Cuando nosotros hablamos de dispepsia, muchas personas preguntan o tienen esta duda de, bueno, ¿la dispepsia me puede llevar a una enfermedad grave? Como por ejemplo un cáncer, una úlcera o algún tipo de lesión. ¿Qué podríamos mencionarle a aquellos que tengan estas dudas? La dispepsia per se, si es funcional, no. Si hay un problema de base, es decir, si hay una úlcera gástrica o una gastritis crónica que, o sea, si investigó que esa fue la causa de la dispepsia, eso sí puede llevarte un cáncer de estómago. O sea, eso que es parte de lo que el médico o el pesadista debe investigar, depende de la edad del paciente, factores de riesgo, si tiene anemia, si tiene un descenso de peso anormal. Entonces ya se va a investigar otras cosas. Ya en otros casos malignidad o casi, pero como digo, en casos de dispepsia orgánica específicamente, es decir, la que es causada por algo, es un porcentaje mínimo realmente el cáncer de estómago, pero hay que investigarlo igual. Claro, así que a nuestros amigos televidentes y radioescuchas, es importante las llamadas de atención que están alrededor de la dispepsia. ¿Qué otros síntomas me acompañan? Si ha acudido a mi médico a realizarme el examen, que vamos a hablar un poquito más sobre el diagnóstico en uno de los siguientes bloques, para poder tomar la resolución de un buen diagnóstico y asimismo un adecuado tratamiento. Quisiera mencionar dos términos que hoy lo hemos conversado con Javier y que tal vez para alguno de ustedes tengan la duda. Esto de las gastritis. Realmente las gastritis es un proceso inflamatorio que hay en la mucosa del estómago y que puede ser una gastritis aguda, una gastritis crónica, ahora pues que hay muchos problemas de estrés, de corre-corre en el trabajo, por lo tanto no tenemos una hora fija de comida y eso genera más riesgos de acidez y por lo tanto de inflamación en la mucosa como las gastritis. Y el otro término que también hemos mencionado el día de hoy, que el doctor lo mencionó, es el reflujo gastroesofágico. Conversanos un poquito sobre qué es esto, solo para que nos quede claro el concepto. Bueno, el reflujo gastroesofágico es una enfermedad en la cual el contenido ácido del estómago sube por el esófago y eso produce una irritación del esófago. Puede seguir subiendo y puede también producir trastornos como a nivel de garganta, funciones recurrentes de los senos paranzales, dos crónicas. Es la típica sensación que el paciente siente que me arde el esternón, que me quema, doctor, en las noches cuando me acuesto. Entonces eso es un reflujo gastroesofágico. Claro, así que cuando tengamos esta sensación de un ardor a nivel del pecho, en la parte media del pecho, que está ubicado el esternón que decide el doctor, o esta sensación de esta acidez que se regresa, o la tos crónica, yo ahí sí quiero enfatizar mucho porque uno de los síntomas que cada vez se ve más en los pacientes es que ya voy al neumólogo, ya voy al otorrino y realmente sigo con tos y tos y tos y sigo con la tos. Bueno, tal vez pueda ser un reflujo gastroesofágico y ambas enfermedades, tanto el reflujo como la gastritis, puede estar asociada con la dispepsia. Mejor la risa, la risa es cosa a cosa, buena pa'l dolor. Nunca pares de soñar, soñar es buen remedio.